Los últimos minutos son para escuchar la reflexión del Padre Goyo Valenzuela. ¿Alguna vez pensaste que lo que te pasó fue lo peor? Y mucha gente piensa que lo que le pasa es lo peor. Cuenta la historia que habían dos ángeles que iban caminando de un pueblo a otro, bastante distanciados, y por el camino les habló la noche a estos dos ángeles, un ángel ancianito y un ángel joven. Pararon en una casa y el matrimonio lo recibió a estos ángeles, pero lo dejaron dormir al costado así. No lo dieron alojamiento como peregrinos como correspondía. Entonces el dueño de la casa dijo, no, van a dormir en el piso allá afuera, en un lugarcito, y que agradezcan que lo recibimos. Amanecieron ahí los ángeles y durante la noche el ángel anciano vio que tenía un hueco en la pared y tapó ese hueco. Al otro día se levantaron y siguieron. Les llegó el día nuevamente, en una segunda casa les recibió otro matrimonio, ancianito, y los recibió muy bien a estos dos ángeles. Los hizo pasar, los hizo dormir en la cama matrimonial. Le dio lo poco que tenían para que ellos cenaran. Al otro día se levantan y se enteran de que la única vaquita lechera que tenían los ancianitos murió. Frente a esto el ángel joven le pregunta al ángel viejo, ¿por qué pasan estas cosas? Donde no nos recibieron, no les pasó nada, ya casi murieron, murió la única vaquita que tenía. Entonces el ángel anciano dijo, allá en la primer casa yo vi por el hueco y era una pieza llena de tesoros. Y yo tapé ese hueco para que ese hombre se llenara con la avaricia, con la codicia y encontrara solamente la felicidad ahí. En cambio en esta casa vino durante la noche el ángel de la muerte, la iba a llevar a la abuelita, a la ancianita. Iba a morir esa noche y yo le dije al ángel de la muerte, no, llevarle más bien a la vaquita y que queden este matrimonio con vida. Ahí entendió el joven, ¿no es cierto? Lo que hizo el ángel viejo. Y le dio como enseñanza que a veces nosotros creemos que Dios nos quita cosas o nos pasan cosas que nos duelen. Y puede que no sea tan así. Puede que a veces Dios elija lo menos doloroso en tu vida para que lo que creas que es más doloroso quede alejado de vos. Pensalo. Pensalo y compartilo con tu familia. Que quizás lo que te está pasando no es tan doloroso. Quizás había algo mucho más doloroso para vos del cual Dios te libró. ¿Qué te parece si todas las noches le rezás a tus ángeles? Los ángeles que nos cuidan, que nos protegen, a nuestros ángeles custodios. Y yo quiero que recemos con vos, con tu familia, con los chicos que están allí. Decirle a los chicos, vamos a regresar juntos esta oración a nuestros ángeles custodios. Recuerdan, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares de noche ni de día hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María. Y que Dios los bendiga. Amén.